Comienza una nueva jornada en nuestro caminar por Extremadura. Hoy el sol nos saluda en tierras situadas al noreste de la provincia cacereña. Estamos a medio camino entre dos comarcas y nuestro destino ya cercano sobre la ladera del Monte Camorro. Entre las confluencias de los Ibores y las Villuercas y enmarcado por uno de los relieves montañosos más singulares de Extremadura, se encuentra nuestro destino de hoy, un pueblo acurrucado entre castaños y olivos. Su nombre, Castañar Libor. Castañar Libor, el agua que fluye. Y comencemos con el nombre, de modo que nos vamos a buscar la huella de su porqué. Para ello, nos internamos por entre una frondosa vegetación que inunda toda la ladera de robles, quejigos, carrascas e incluso enebros. Para llegarnos hasta un lugar con el curioso nombre de las calabazas. Y aquí está lo que buscamos, enormes castaños que hacen honor al nombre del pueblo. Y junto a ellos, alguien que nos aguarda para referirnos algunos datos. El conjunto, concretamente, está en la chorrera de calabazas. Son 17 árboles singulares todos. Y bueno, este es uno de los ejemplares, posiblemente sea el más grande que tenemos. Están todos muy próximos, por lo que veo. Sí, en un radio aproximadamente de unos 500 metros podemos encontrar ese conjunto. Que además, también tenemos dentro del conjunto de los 17 árboles un quejigo también de bastantes dimensiones o de dimensiones bastante grandes. ¿Qué pasa? ¿Que en este terreno uno puede llegar a tener una gran edad? Parece ser que sí, sobre todo si te respetan y si respetan el paso por la naturaleza. De alguna manera, estos árboles también se encuentran en una zona de pedrera. Y posiblemente eso haya hecho que el árbol haya ido creciendo por el tipo de tierra más voluminoso. Oye, ¿de qué edad estamos hablando? Estamos hablando de unos 700 años de edad aproximadamente. Y de unas dimensiones en concreto de 8 metros de perímetro de tronco y 22 metros de copa. ¿Pero cuál es la razón que se hayan conservado también? Yo creo que la razón ha sido el que se los ha respetado, el que no se ha hecho producción de ellos y el que se los ha dejado crecer en conjunto. Contemplar los de cerca es toda una evocación a otros tiempos que los vieron crecer. La época donde la madera de castaño era muy codiciada como elemento constructivo, principalmente para vigas y cuartones, dada su robustez y duración. O incluso para entibar los túneles de las numerosas minas que al parecer se llegaron a explotar por aquí y que luego buscaremos. Nos detenemos un poco para no molestar el paso del caprino que busca ya su ración diaria de alimento en la sierra. Las mejores previsoras de incendios que diría alguno. Y otro animalito muy previsor, pero este haciendo acopio de comida para el invierno. El escalabajo pelotero, al que observamos en plena faena de almacenamiento bajo tierra. Nos giramos dejando atrás el paraje de las calabazas para reparar en los restos de una extraña construcción. Nos acercamos hasta ella y lo que vemos nos lo aclara. Estamos ante un viejo complejo minero, conocido como la herrería de Ibor, que por la robustez que aún mantiene, debió ser un centro muy importante en su época, probablemente romana. Y el agua llegaba hasta aquí por un amplio acueducto que al caer originaba la energía precisa para moler el mineral. Toda esta mole está hueca, presentando un pasillo de principio a fin, con dos arcos en los costados. En el entorno se encuentran numerosos restos de mineral pasado por la fragua, la conocida como escoria. Gran parte de esta fragua se encuentra bajo tierra, que caso de poder excavar, mostraría más de una sorpresa a buen seguro. Pero vayamos hacia la localidad conocida en su origen como Chozas del Castañar, después Casas del Castañar y finalmente como Castañar de Ibor. Y si su nombre ha cambiado a lo largo de la historia, también su núcleo, pues su origen estuvo en otro lugar. Su núcleo matriz se encuentra próximo a la orilla del Ibor, pero más abajo, en un lugar más estrecho, más pobre, pero como se llama la bellanera, ya despoblado desde los finales del siglo XVIII, pero que en el siglo XIII, que es cuando se funda, tenía su sentido. En estos lugares del interior de la Viruerca, debido a ese relieve, debido a la incomunicación. Debido también a que siempre hay constancia desde la época romana, desde hace dos mil años, ha sido hasta mediados del siglo XX, refugio de bandoleros, de prófugos de la justicia, de sectores de guerra, de gente que por motivos políticos tuvo que buscar refugio en esta sierra, y claro, aquellas épocas del siglo XIII no eran las más apropiadas para sentarse así, pero cuando los peligros desaparecen, cuando además unido a Guadalupe, que nunca podemos desligar a Castañán con Guadalupe, las proximidades de Guadalupe, y el paso por aquí, igual que la Mesta, que desde el siglo XIII se extiende por toda España, y lógicamente por este valle de paso hacia las tierras del Guadiana, cuando van mejorando las comunicaciones, la gente abandona la bellanera, y se traslada a este lugar más alto, con mejores suelos, más extensos, sobre todo cuando se implanta ya el cultivo del olivo, que es una de las principales riquezas de toda esta zona. Domingo nos refiere el lugar, y dada la distancia hasta la Avellaneda, decidimos acercarnos hasta allí un poco más tarde. Ahora, toca conocer el casco actual más a fondo, paseando por calles, donde las casas se han adaptado, como han podido, a la difícil orografía, creando un tipismo de pueblo serrano antiguo muy llamativo, y bastante bien conservado por cierto. Algo a lo que ha ayudado la dureza de los materiales con los que se levantaron estas viviendas, la cuarcita y la pizarra, muy abundantes por aquí, unidas por el adobe, formando todo ello, un conjunto de paramentos de colores y texturas muy originales. Llegamos a la iglesia parroquial de San Benito Abad. Ocupa un lugar estratégico, que a modo de pequeño fuerte, domina un amplio territorio. Fue muy probablemente el primer embrión de la población. Está levantada con recios muros de mampostería de pizarra, cuarzos y cuarcitas. Actualmente presenta una sola puerta con arco de medio punto en el lado norte. Sin embargo, antiguamente había otra entrada en el lado opuesto. La nave es rectangular, con orientación este-oeste. El techo tiene un bonito artesonado de maderas, que se apoyan en dos filas de columnas, también de madera. El áxide es una obra del siglo XVI, que se abre con un gran arco ojival, que da paso a un espacio con forma ochavada. Está rematado con una artística bóveda de crucería en piedra, y decorado con un gran retablo de madera que alcanza las aristas de la bóveda, de estilo barroco, son San Benito Abad y la pasión de Cristo los motivos principales. A escasos metros del altar se expone el famoso Cristo de la Avellaneda, una atalla hiperrealista del siglo XV, policromada con gran esmero y detalle. Es un ejemplar muy original y poco frecuente. También encontramos un púlpito totalmente policromado, tanto por dentro como por fuera, decorado con pinturas de traza antiquísima, quizás románicas o románico-góticas, y una hermosa pila bautismal realizada en una sola pieza de granito. El templo acoge las imágenes del patrón local, San Benito, y la de la patrona, la Virgen de Castañar. Cuentan en el lugar que desde la iglesia parten galerías por el subsuelo de todo el pueblo. De nuevo callejeando, decidimos hacer un pequeño alto para descansar. Y qué mejor que sentados sobre un tajo. Hemos dicho bien, asientos realizados con pequeñas planchas de corcha cocida. Estamos con su fabricante. ¿Es difícil o es fácil trabajar? Es fácil, pero tiene talco cío. O sea, no es difícil ni fácil, es más fácil. Pero tiene talco cío, porque adapta a lo que tú quieras. Fácil en el sentido de que puedes cortarlo bien. Pero tienes que tener también cuidado, porque será más fácil o mejor, hasta que te puedas llevar más corcho del que dé. No, 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 como corte bien la nada más, hombre, ya tú calculas lo que te hace y lo vas cortando despacito, bien. Pues se corta muy bien. El corcho que se llevo, se corta muy bien. Hay que cogerlo de un grosor concreto, hombre, ya tú lo adaptas. Es que entonces difícil que sea, hombre, de un mismo árbol, de un mismo plancha, si sale, puede salir del mismo calibre. Pero de otro vez, esto está, por ejemplo, torcido. No lo ves. Y esto lo puedes ver y se queda derecho, recto. Esto es algo de lo que tú lo clavas y lo domas igual como un hombre. Y el virus es de jara. Sí, la mezcla perfecta. Corcho y jara, sí, sí. ¿La jara qué tal se trabaja? Bien, verde bien. Seca ya es más difícil. Y se hace una especie de clavo, ¿no? Sí, un clavo. Como esto, por ejemplo, aquí va esto. Se hace aquí una uña. Y luego lo excluyes en ese agujero que has hecho antes y esto ya dice que para que ya no se te clave. ¡Oh, qué buña! Les recomiendo que prueben a sentarse cuando tengan ocasión sobre algo tan natural. Y quizás sobre uno de estos estén también apoyadas las vecinas que encontramos al paso que iluminadas con luz natural realizan pausadamente sus labores en una estampa muy típica. como esta ya menos frecuente, pues ahora es la fuerza de los motores la que se impone. Y motor vamos a necesitar nosotros para completar el recorrido por Castaña Aldivor. Ya verá. De modo que a coger fuerzas. Que para eso está la gastronomía local. Buscamos dónde almorzar y ya tenemos las sopas de tomates listas para probar. Pero antes nos explican la receta del lugar. Echamos aceite de oliva de aquí de castañal que es muy bueno. ¿Y qué más? Dos cebollas, freímos a cebolla, un poquito de ajo, un poquito de tomate y ya todo se reflita añadimos perejil, el pimiento y el laurel. La sal, claro, y un poquito de pimentón. Echamos el agua, lo dejamos cocer y cuando ya está listo, un poquito antes de apagarlo echamos unos poquitos cominos y los huevos. Para que den saborcito los cominos. La primera vez que dé una sopa de tomate con huevo. ¿Y luego lo acompañáis con higo o con uva? Con unos higuitos, unas uvas o un poquito de olla va en gusto. Para la persona. Yo prefiero los higos. Yo también. De segundo plato ¿qué nos has preparado? Cabrito en su salsa. Bueno, pues cuéntame cómo lo elaboráis. Picamos unos, picamos bastante ajito. Pues echamos el cabrito, removemos, echamos un poquito de sal, luego un poquito de vino, lo tapamos y lo dejamos cocer tres cuartos de hora, más o menos. Y ya está. Y estará, me imagino, espléndido. Riquísimo. ¿Con unas pataditas fritas? Sí, se la acompaña con unas patatas fritas o unas patatas panaderas o un puré de patata, un poquito de puré de patata. Con esas tres cositas lo acompañamos nosotros a ver. ¿Y de poste, qué nos has preparado? Flan de huevo. Un mamut de flan de huevo. Sí. A ver, cuéntame cómo lo elaboráis. Lleva cuatro huevos, un vasito de leche condensada y dos vasitos de leche de la otra normal. Lo batimos todo, lo ponemos al baño María, quince minutitos o veinte, en la olla, en el bután, y listo. Y perfecto. De vez a que se enfríe, le sacamos el huevo y le ponemos y le está. Realizado el acopio de alimento, nos dirigimos a realizar una pequeña excursión bajo tierra. Lo que han oído. Pero antes, nos documentamos cómo es debido. Nos acercamos hasta el centro de interpretación de una de las joyas espeleológicas de nuestro país, la cueva de Castañar Libor. Una cavidad formada por la acción incesante del agua infiltrada en el terreno sobre la roca caliza, que ha dado lugar a un auténtico jardín de piedra bajo tierra. Está declarada como monumento natural. Fue descubierta, casualmente, en 1967 por un vecino que realizando tareas de arado con sus bestias, una de estas quedó atrapada en un agujero que se abrió bajo su peso. La guía del centro nos va a explicar cómo se formó. Esta cueva pertenece al precámbrico, a unos 570 millones de años. La roca que nos está abasteciendo ahora mismo a la cueva de Carbonato Cásico es una dolomía. Es la roca que se nos va a disolver y sobre la que se ha generado la cueva, creando una disolución de esa dolomía y unos desprendimientos continuos. Disolución, desprendimiento, disolución, desprendimiento con la posterior cristalización de los minerales. ¿Cuál es la naturaleza de esos minerales? Precisamente de ahí, de la dolomía es donde nos coge el Carbonato Cásico. La dolomía nos lleva más nexio y Carbonato Cásico. La disolución de ese Carbonato Cásico hace que recojamos el Carbonato para tener las cristalizaciones que tenemos en la cueva de Castañar. ¿Esta cueva tiene alguna singularidad? ¿Hay muchas más como ellas? La singularidad de la cueva de Castañar es la abundancia del mineral en aragonito que tenemos en la cueva. Es una de las cuevas con mayor abundancia de aragonito de toda la península ibérica. Imagino que la gente se quedará sorprendida cuando lo ve. Sí, porque estamos más acostumbrados a ver cuevas en calcita con estalactitas, con estalagmitas enormes como las cuevas de Arenas de San Pedro, las cuevas de Nerja, las cuevas de Aracena. Sin embargo, al ver una cueva con tanta cantidad de aragonito con unas formaciones tan delicadas como son las formaciones de aragonito es lo que más les gusta y lo que más les sorprende. Pues ya lo ven, algo increíble que causa cierta emoción al observar la belleza de estas delicadas cavidades cásticas que a modo de ornamentación interior están tapizadas con una variedad de espeleotemas en paredes, suelo y techos que las hacen únicas. Salimos con las imágenes aún en nuestra retina para buscar otros valores medioambientales de castañar y laderas billuerquinas hacia abajo. Buscamos el encuentro de los cauces, el delibor y el delviejas que procedentes de los valles que llevan sus nombres se encuentran para abrazarse aumentando su caudal. muy cerca un salto originado por la mano del hombre al modificar parcialmente el discurrir del agua el conocido como salto de la luz o chorrera de lillejas. Seguimos caminando para darnos de bruces o mejor dicho de narices con el cancho del mismo nombre. Al contemplarlo descubrimos el porqué de su nombre. Una niebla a sus pies parece desafiar lo abrupto del terreno. Volvemos al cauce delibor para descubrir cómo se aprovechaba su fuerza hasta no hace muchos años en la obcección de la molienda precisa para alimentar a familias y sus ganados. Estamos junto al viejo molino de harina al que tenemos ocasión de visitar en su interior. La maquinaria parece haberse parado mientras realizaba su último trabajo. Todo se encuentra avejentado pero dando la sensación de poder reiniciar la tarea en cualquier momento. Quizás sea nuestro deseo de retotraernos en el tiempo para poder verlo funcionar. Aunque al echar la vista atrás la triste historia que guarda aparezca pues aquí fueron muertos hace muchos años el molinero junto a una partida de maquis que buscaba refugio. Tristes recuerdos que no quitan encanto a este viejo molino y sus alrededores. Como otro lugar cercano y cargado de historia la conocida como torre de los moros una construcción árabe de la que queda un cuadrado fuerte de anchísimos muros realizados con hiladas de grandes piedras de cantos rodados unidos por un mortero bastado muy fuerte. En el lado que mira el río tiene una puerta de acceso en otro tiempo estaría elevada del nivel real y rodeada de un foso que le dotara de un extra de seguridad en el interior quedan los agujeros de las vigas que sujetaban el piso superior no sabemos cómo accedían a él seguramente por una estructura de madera se aprecian restos de una cúpula de piedras que cerraría el techo de la torre realizada con los mismos criterios de robustez que el muro sorprende su aislamiento y su poco aparente uso militar pareciendo más bien una gran caja fuerte para guardar grandes tesoros hablando de guardar eso es algo que nosotros no sabemos dónde vamos a hacer cuando caiga el día nos hemos olvidado por completo y debemos resolverlo de modo que de vuelta a castañar para encontrar hospedaje y una casa rural muy bien equipada aparece para solucionar nuestro descanso bueno esta casa en principio fue un acuartelamiento militar en la época de la guerra civil fue acorralada y amurallada con saco de tierra para defenderse de los ejércitos contrarios y justamente aquí debajo había enterrado un atinaje enorme donde se guardaba el pan y partes de suministro que no fueran saqueados por las milicias el motivo de la casa fue por darle un poquito más de soltura a la construcción y fuimos añadiendo piezas como es esta que está enterada para ampliar la zona y bueno lo mismo es materia de la zona la de río rústico pizarra madera elementos propios de la tierra carlos cuántas habitaciones tenéis costas de habitaciones y todas están renombradas con los ríos y los sierros de la zona son habitaciones dobles qué es lo que ofertáis costa de tres habitaciones dobles tres de matrimonio y bueno ofertamos solamente el lujo de una clase de tres encinas sino un paráquil novedable y una comarca que está por descubrir resuelto el alojamiento podemos volver tranquilamente a visitar sin prisas otro lugar del que nos habló nuestro amigo Domingo y hacia él nos dirigimos con la vista perdiéndose por entre cientos de olivos que cubren las laderas coronadas por las agrestes sierras de Villuercas que confieren carácter a este territorio pausadamente entramos en el despoblado de la Avellaneda lugar ideal para perderse unos días en plena naturaleza pero al resguardo de las viejas edificaciones aquí levantadas que nos aseguran un lugar estratégico con el río cerca pero alejado convenientemente para no sentir la atmósfera húmeda de la ribera y lo suficientemente profundo entre sierras para no exponerse a los malos vientos con abundante vegetación en derredor y la proximidad de los animales salvajes bordeando las casas increíble ¿verdad? 500 años lleva despoblado este enclave fundado allá por 1294 desde que sus habitantes subieran hasta el actual núcleo de Castañar al parecer debido a una plaga de termitas el último intento de repoblación conocido es de 1811 apenas se mantienen en pie una veintena de casas otras tantas están en ruina grave y del tercio restante solo vemos las paredes destruidas en mayor o menor medida destaca sobre todas las casas la iglesia de San Miguel Arcángel emplazada en uno de los extremos dejamos la Avellaneda para bajar de nuevo junto al cauce de Libor y delictarnos con las últimas imágenes que la luz del atardecer nos proporciona alguien parece haberse adelantado y sorprendido de nuestra presencia decide buscar otro lugar desde el quiotear el ratonero la frondosidad de la vegetación de Rivera y la suave brisa húmeda que proporciona a esta hora nos envuelve para ir despidiendo esta apasionante jornada el final del camino vuelve a mostrarnos su esencia y esta vez lo hace con un boceto de naturaleza original bosques de galerías compuestos por alisos y fresnos y el propio río Ibor se enlazan para escribir la despedida perfecta de nuestro itinerario por castañar de Ibor con la nota de color que pone el espinoso majuelo y sonorizados por el calmo de escurrir del agua llega el final de nuestro viaje por castañar de Ibor acurrucado entre castaños y olivos su nombre castañar de Ibor castañar de Ibor el agua que fluye y comencemos con el nombre de modo que nos vamos a buscar la huella de su porqué para ello nos internamos por entre una frondosa vegetación que inunda toda la ladera de robles quejigos carrascas e incluso enebros para llegarnos hasta un lugar con el curioso nombre de las calabazas y aquí está lo que buscamos enormes castaños que hacen honor al nombre del pueblo y junto a ellos alguien que nos aguarda para referirnos algunos datos el conjunto concretamente está en la chorrera de calabazas son 17 árboles singulares todos y bueno este es uno de los ejemplares posiblemente ser más grande que tenemos están todos muy próximos por lo que veo si en un radio aproximadamente de unos 500 metros podemos encontrar ese conjunto que además también tenemos dentro del conjunto de los 17 árboles un quejigo también de bastantes dimensiones o de dimensiones bastante grandes ¿qué pasa? ¿que en este terreno uno puede llegar a tener una una gran edad? parece ser que sí sobre todo si te respetan y si respetan el paso por la naturaleza de alguna manera estos árboles también se encuentran en una zona de pedrera y posiblemente eso haya hecho que el árbol haya ido creciendo por el tipo de tierra más más voluminoso oye ¿de qué edad estamos hablando? estamos hablando de unos 700 años de las aproximadamente y de unas dimensiones en concreto de 8 metros de perímetro de tronco y 22 metros de copa ¿cuál es la razón que se hayan conservado también? yo creo que la razón ha sido el que se los ha respetado el que no se ha hecho producción de ellos y el que se los ha dejado crecer en conjunto contemplar los de cerca es toda una evocación a otros tiempos que los vieron crecer la época donde la madera de castaño era muy codiciada como elemento constructivo principalmente para vigas y cuartones dada su robustez y duración o incluso para entibar los túneles de las numerosas minas que al parecer se llegaron a explotar por aquí y que luego buscaremos nos detenemos un poco para no molestar el paso del caprino que busca ya su ración diaria de alimento en la sierra las mejores previsoras de incendios que diría alguno y otro animalito muy previsor pero este haciendo acopio de comida para el invierno el escarabajo pelotero al que observamos en plena faena de almacenamiento bajo tierra nos giramos dejando atrás el paraje de las calabazas para reparar en los restos de una extraña construcción nos acercamos hasta ella y lo que vemos nos lo aclara estamos ante un viejo complejo minero conocido como la herrería de Ibor que por la robustez que aún mantiene debió ser un centro muy importante en su época probablemente romana y el agua comienza una nueva jornada en nuestro caminar por Extremadura hoy el sol nos saluda en tierras situadas al noreste de la provincia cacereña estamos a medio camino entre dos comarcas y nuestro destino ya cercano sobre la ladera del monte Camorro entre las confluencia de los ibores y las villuercas y enmarcado por uno de los relieves montañosos más singulares de Extremadura se encuentra nuestro destino de hoy un pueblo de la provincia nos saluda y y las